Sistema Informativo Clima 24-7 Sistema Informativo Clima 24-7 Sistema Informativo Clima 24-7 Las nubes, nubes tipo bajo, medio y alto Y a las cuales en cada nivel se les puede asociar el prefijo nimbo Cuando tienen el prefijo nimbo, por decir, cúmulo nimbo o nimbostratos Son nubes que traen consigo precipitaciones Son nubes que traen lluvia continuamente O que pueden traer grandes tormentas en el caso de los cúmulos nimbo Sistema Informativo Clima 24-7